debería preocuparse por la seguridad de nuestros hermanos de Puente Piedra. Debería preocuparse el alcalde de Puente Piedra, en lugar de abandonar la ambulancia y darse a la fuga, y aprovechar que los serenos le agreden al policía, debería preocuparse por la seguridad de nuestros hermanos de Puente Piedra. Un saludo afectuoso a todos nuestros amigos de Puente Piedra, especialmente a un panadero que hace años lo conocí, es un señor que nos sigue todos los días. Un abrazo a nuestro amigo panadero allá, que también lo conoce a Jack y lo conoce a Marcial, que escucha todas las amanecidas, está con Radio Exitosa. Volviendo a la realidad actual, la inseguridad que nos afecta a todos. Nadie está libre que pueda ser asesinado, que una bala perdida, un menor, un anciano, una señora gestante, dice, no, nadie está seguro. Repito, esta es una llamada de atención pública al alcalde de Puente Piedra, para que haya mayor rigurosidad del serenazgo, en coordinación con la policía de Puente Piedra, por ese pasaje donde hemos visto, dice, han cinco heridos. Los heridos, si bien es cierto, no hay cámaras, como nos reportaba Jean Carlos Cesarego, pero sí pueden, los heridos pueden reconocer, en el panopo fotográfico que le pone la policía de Puente Piedra, puede reconocer algunos rostros, que deben ser caseritos seguramente aquella comisaría, pero diez amigos departiendo amigablemente, que bajen cuatro tipos a disparar a diestra y siniestra, es un acto verdaderamente cruel, y que no puede quedar impune, hermanos oyentes. Entonces, saludos a los heridos, que Dios les dé salud, se recuperen pronto, que el hospital, ojalá que ese hospital haya medicinas, haya fármacos para que puedan ustedes ser intervenidos, extraerles las balas que han caído en su cuerpo, disparadas por estos criminales, y que se haga justicia, es lo que todos deseamos.